En este video, hago la receta básica de buñuelos. Yo le puse esta vez atún, pero podéis incorporarle lo que os guste. Bacalao, jamón, coliflor, gambas, camarones, bacon, etc. quedan blanditos por dentro y crujiente por fuera. Dos latas de atún, un huevo, una cebolla pequeña, un ajo, ramita de perejil, colorante alimenticio, sal, un vaso y medio de harina, aunque veáis un vaso. Unos 300 gramos aproximadamente. Un vaso de agua, este último iremos echando según requiera, en la mezcla severa. Cortamos la cebolla a trocitos pequeños. Igual con el ajo y el perejil. Volcamos las dos latas de atún previamente escurrido, sin el aceite. Le echamos el huevo, sal y mezclamos. Le incorporamos el vaso de harina, y la mitad del mismo, como dije anteriormente, unos 300 mililitros total de harina aproximadamente. Y la cucharita de levadura, le echamos como medio vaso de agua, y como una cucharita a rasa de colorante alimenticio. Removemos y le vamos echando agua poco a poco hasta tener esta textura. En una sartén o freidora con aceite, a unos 180 grados, echamos la mezcla con una cuchara sopera. Darle una vuelta a los bumbuelos. Cuando estén medio doraditos, aproximadamente un minuto a minuto y medio, retirar y escurrir en la rejilla o en un papel de cocina. Quedaron crujiente por fuera y blandito esponjoso por dentro. Espero haya sido de su gusto y darle al like si fue de interés. Que pasen una buena semana. Saludos.